Gracias, Pituca y Fernando. Gracias también a todos por asistir a esta sesión. Por mi parte, encantado porque ya son muchísimos años los que llevo ya con el IAF y sobre todo con la rama más de emprendedores, ¿verdad? Es con la que yo empecé porque al final yo empecé también como un emprendedor más. Muchos años de mi vida he estado trabajando por cuenta ajena, pero realmente al final donde me siento realizado como profesional y como persona es en el mundo autónomo, en el mundo liberal, en el mundo profesional, en el mundo de ser capaz de tener un poco esa independencia que yo creo que es un poco independencia barra flexibilidad. Yo creo que es un poco la gran apuesta al final por este mundo, pues mucho más global, mucho más dinámico, mucho más virtual y donde al final yo creo que la flexibilidad te permite adaptarte y sobre todo te permite equilibrar esa faceta más profesional con esa faceta más cultural y al final que se convierta en un círculo virtuoso. En donde, como decía Pituca, pues en mi mundo en redes sociales, pues desde luego no hay diferencia entre el Juan Rollo personal y el Juan Rollo particular, ¿no? Y me recordaba un poco también al, no sé si habéis visto vosotros el programa de Berto Romero también en Movistar también, ¿no? Pues al final él hace una serie sobre su propia vida y yo no le conozco a él personalmente, pero realmente yo no creo que sea mucho más diferente de cómo aparece, ¿no? En la serie de televisión, ¿no? Bueno, pues esto yo creo que al final en un mundo como el actual cada vez más dinámico, yo creo que cada vez tiene más valor las personas y menos al final las matemáticas dentro de que lógicamente haya ese mundo también macroeconómico, ¿no? En donde los grandes datos, la inteligencia artificial, pero yo creo que no es nuestro mundo. Nuestro mundo al final es el de las personas, es el mundo más cercano y es donde los proyectos emprendedores yo creo que pueden tener ahí un mayor valor añadido. Y Pituca decía una cosa también que es fundamental, es que al final este programa, los contenidos teóricos están muy bien, pero lo que realmente vale de este programa es al final el listado de todos los alumnos, el listado de todos los profesores, el contacto de Pituca, de Fernando, de Pedro, de toda la gente de LIAB, ¿no? Y es ahí donde realmente al final somos capaces de tener una verdadera marca y un hecho diferencial, ¿no? Y habrá programas en todas las regiones de España, habrá programas en todas las instituciones, habrá programas, pero este al final es el nuestro y este es un poco el que nosotros debemos ser capaces de encontrar ese valor, ¿no? Pero también es verdad, nadie nos va a regalar nada y nadie va a venir a nuestra casa a buscarnos, ni un proveedor maravilloso, ni un socio maravilloso, ni un cliente maravilloso, ni un embajador maravilloso. Tenemos que ser cada uno de nosotros los que al final un poco, pues, demos ese paso, no sé si llamarlo comercial o por lo menos reputacional, ¿verdad? Pero al final el utilizar las redes sociales de una forma adecuada, sin directamente a vender la moto a todo el mundo, ¿no? Sino simplemente, pues, bueno, pues haciendo, procurando establecer estrategias, ¿no? No tanto al final el ir directamente al grano, ¿no? A ver qué me interesa vender, pues, venga, voy a intentar vender a todo el mundo. Bueno, vamos a intentar establecer relaciones, ¿no? Y que al final en vez de ser capaces de, en vez de intentar vender, pues que me compren directamente, ¿no? Y eso al final, lógicamente, pues lleva mucho tiempo, lleva también mucho esfuerzo, pero al final yo creo que hay que equilibrar, ¿no? Entre ese corto plazo y ese largo plazo y desde luego no ir directamente a, bueno, pues a intentar directamente a cortar caminos, ¿no? Que al final hay que ser conscientes que este tipo de proyectos emprendedores, pues desde luego tiene que ser muy concreto, sobre todo muy personalizables y cada vez intentar conseguir, pues bueno, que tengamos esa red de contactos en donde al final, no sé si será por serendipia o será por suerte o por lo que sea, ¿no? Pero consigamos al final, pues, ese cliente que realmente nos hace falta, ese socio que nos hace falta, ese proveedor que al final es capaz de ajustarnos los costes y conseguir entrar en beneficios. Y por eso al final este diploma, pues, te da un poco esa visión global, ¿no? Y yo entiendo que al final en un mundo en donde, pues, prima el corto plazo, pues al final asistir a sesiones de formación, jolín, parece que es un coste de oportunidad que, aunque sea gratis en euros, pero es un coste de oportunidad en tiempo, ¿no? Y es verdad que aquí a lo mejor en este tipo de programas tendemos a ser un poco también a mirar el largo plazo, ¿no? El medio plazo por lo menos, ¿no? El largo plazo a lo mejor no, pero el medio plazo por lo menos sí, ¿no? Y es verdad que a lo mejor en proyectos emprendedores como este, pues lo que nos pide el cuerpo, oye, pues empezar a vender, empezar a, en fin, a generar rentabilidad. Y a lo mejor hay que tener una cierta paciencia porque si no a lo mejor lo que hacemos es un poco también, bueno, pues, copiar comportamientos también más propios de los años 80, de los años 90, en donde al final, pues cuando yo empecé a estudiar en la Universidad de Zaragoza, el gurú mío, el líder mío, la visión mía era Mario Conde, que como sabéis, pues fue un ejecutivo muy famoso en España en los años 90, pero que al final sus comportamientos, por mucho que en un principio, pues pudieran ser compatibles con la economía de mercado, devinieron al final en impactos sociales muy negativos para la sociedad, como es el caso, por ejemplo, de la quiebra de Banesto, ¿no? El banco en el que era presidente, un chico joven en aquella época, frente a todos los dinosaurios que había en el sector bancario, ¿no? Pues lo que se podía observar como algo, pues, en fin, pues fresco y dinámico, pues luego resulta que al final era más fachada que otra cosa y esos comportamientos realmente especuladores, realmente agresivos, pues yo creo que al final tornaron no solamente un impacto positivo, sino todo lo contrario, un impacto negativo. Con lo cual, al final, desde los propios productos emprendedores debemos tener muy clara cuál es nuestra planificación, esa estrategia que debemos desarrollar para buscar el éxito y buscar la excelencia, como muy bien el IAF también, en otros programas también promueve, pero desde luego, bueno, pues equilibrando ese corto plazo, ese largo plazo, ese medio plazo, pero sin perder de vista cuál es nuestro objetivo, cuál es nuestra visión. Y en ese objetivo, en esa visión, pues desde luego, no solamente en los temas financieros, los temas económicos son los que deben de primar, sino ese equilibrio también entre financiero y no financiero. Y tú, Carlos, avanzaba también, ¿no? Pues esa sostenibilidad, pues esa cultura, esa sociedad, ese medio ambiente, en donde, bueno, pues muchas de las prácticas vamos a ser capaces de integrar. Y, ¿por qué no? Esa integración de esos componentes sociales, medioambientales o de gobierno corporativo, van a ser, al final, los que den nuestro hecho diferencial y ese cliente nos valore, no tanto por el precio, que somos el más barato del mundo, sino por esos temas también sociales y medioambientales. Pero que debe ser una consecuencia. No debemos hacer las cosas pensando en qué otro nos va a comprar, sino debemos hacer unas cosas porque nosotros pensamos y nosotros creemos que es así como hay que trabajar. Bueno, ahora, bueno, este es un poco el paradigma, ¿no?, de lo que es la economía mundial, que es la bolsa, que son los mercados financieros. Pero, ¿cuál es esta diapositiva? La suelo poner yo siempre en muchas presentaciones que hago sobre responsabilidad total corporativa, porque fijaros cómo lo que es el paradigma de la economía, que es la bolsa, son los mercados financieros. Realmente, no sé vosotros si sois capaces de, en este gráfico, que en concreto es del IBEX 35, del indicador que agrupa a las empresas más grandes en España, pues la moraleja es que, fijaros, que en el 2008 la bolsa casi valía 16.000 puntos y hacia Echa de hoy, pues fijaros, estamos hablando de, bueno, estamos ahí rondando los 7.000 puntos, ¿no?, con lo cual, realmente, si la economía queremos que sea sostenible, pues en muchos casos los aspectos financieros de la economía, pues no son sostenibles, porque desde el año 2008 hasta la actualidad, pues fijaros la de dinero que se ha perdido, ¿no?, con lo cual, realmente, tendríamos que añadir a este IBEX 35 una serie de componentes extra financieros para ver si realmente estamos avanzando o realmente no estamos avanzando y estamos retrocediendo en todo caso, ¿no? Otra de las características fundamentales de los mercados financieros, de la economía financiera, es su extraordinaria complejidad. Estos son, por ejemplo, cómo están evolucionando, ya en concreto, los grandes valores en Estados Unidos. Pues fijaros que estamos un poco coordinando, los cuadradicos más gordos son los que más capitalización bursátil tienen, ¿vale?, y los más pequeños son los que son valores mucho más pequeños. Pero fijaros cómo al final, pues hay unos que suben, otros que bajan, están en rojo, están en verde, al final esto es muy complejo, ¿no? ¿Y sobre cuál podemos acertar? Pues realmente es muy difícil, ¿no? El capitalismo, si solamente se basa en parámetros financieros, pues realmente es muy difícil encontrar un faro, encontrar una rica. Y Financial Times, que es uno de los periódicos de referencia en el mundo económico, en el mundo empresarial, pues recientemente hablaba de resetear el capitalismo. Había de volver a las bases del capitalismo y hablaba de, desde la propia economía de mercado, cómo se podía ofrecer una solución a esos fallos del mercado que ya el propio Adam Smith, en La riqueza de las naciones, en 1700 y pico, ya hablaba de ellos. Esto no es algo nuevo, ¿no? Estos fallos de la economía de mercado, estas burbujas especuladoras, estas trampas que se hacen desde la subprime hasta las preferentes, hasta las cláusulas suelo, ha habido un montón de trampas, ¿no? Hasta las pirámides financieras, ha habido un montón de trampas, ¿no? Eso hay en todos los aspectos de la vida y en la política, hay en todos los sitios, pero también, por supuesto, en la economía, ¿no? Bueno, pues, Financial Times se planteara que ya era una forma de volver a empezar, ¿no? Y la responsabilidad social corporativa, yo creo que es la solución a los problemas del capitalismo, porque seguimos hablando de un punto de vista estrictamente de economía de mercado, es decir, no pretendemos que la economía al final sea un ente globalizado en donde el gobierno o cualquier otra institución dirijan a los consumidores, a los productores hacia lo que deben de hacer, vuestros proyectos emprendedores los habéis elegido vosotros, no porque Pituca os haya dicho, pues no, pues Juan Carlos tiene que cambiar su proyecto emprendedor y tiene que coger el de Mariano, porque el de Mariano yo creo que le encaja más a Nacho, pues no, cada uno de vosotros es los que libremente habéis decidido qué proyecto, no tiene que ser Pituca, Fernando, quien sea, a decidiros, a obligaros a cambiar ese proyecto, cuando en economías como la Unión Soviética o como otras economías totalitarias, el Estado dirigía hacia donde debían de ir, Ucrania debía ser la gran productora de cereal y había otras zonas en donde solamente se tenían que especializar en el tema de metalúrgrafo, entonces no, eso está ya superado, ese tipo de comportamientos totalitarios no tiene ningún sentido en la economía actual y son mucho más ricos aquellos en donde el propio individuo tiene capacidad de decisión. Sí que es cierto que esa decisión implica también unos impactos y entonces para que esa economía sea sostenible, esos impactos deben ser positivos, no solamente para el individuo en cuestión, sino también para el resto de los individuos. Si yo genero unos impactos positivos para mí, pero con ese comportamiento positivo genero impactos negativos en el resto de ciudadanos, en el resto de personas, pues desde luego estoy haciendo un comportamiento insostenible y es un comportamiento que no encaja con esta visión de la sostenibilidad. Fijaros cómo la responsabilidad social corporativa y lo que os estoy planteando ahora, no solamente os estoy hablando de un tema estéticamente de sostenibilidad, sino que estamos en un programa de emprendedores y fundamentalmente de lo que queremos hablar aquí es de rentabilidad, es decir, lo que queremos en estos proyectos emprendedores es que las empresas que vais a montar obtengan una rentabilidad. ¿Y por qué deben tener una rentabilidad obligatoriamente? Porque si no, las empresas van a durar lo que os dure el dinero que habéis invertido en montar estos proyectos emprendedores. La parte fundamental de cualquier proyecto emprendedor es que sea sostenible y para ser sostenible tiene que tener rentabilidad. Sí que es cierto que si vosotros hicierais un proyecto emprendedor con parámetros estrictamente financieros, pues desde luego la rentabilidad, bueno, pues dependería de vuestra capacidad financiera, dependería del mercado, etc. Pero existe otra posibilidad también es que no solamente entendáis la rentabilidad como algo absolutamente personal, sino como algo también extra personal. Es decir, cuando busquéis vosotros el valor añadido, lo busquéis no solamente para vosotros mismos, desde un punto de vista, hasta cierto punto egoísta, sino desde un punto de vista generoso. Desde ese punto de vista, las empresas, los emprendedores que solamente hablan de proyectos basándose estrictamente en los temas financieros, tendrían pues lo que se llamaría el alfa. El alfa al final es la rentabilidad que vais a obtener con vuestro proyecto y en función de si la economía es creciente, es decreciente, en función de las oportunidades del mercado, tendréis una beta que os dará ese porcentaje de rentabilidad frente a el sector en el que estáis invertido, etc. Esto, el alfa más la beta por la rentabilidad media del mercado, sería el concepto tradicional de economía de mercado, el concepto tradicional capital. Si a ello le añadimos un épsilon, que sería un poco el alfa ético, por así decirlo, pues ese alfa ético es lo que os va a dar una mayor rentabilidad. ¿Y qué significa esa mayor rentabilidad? ¿Por qué? ¿Qué estamos incluyendo dentro de esa mayor rentabilidad? Pues dentro de una serie de componentes estrictamente no financieros y fundamentalmente estos componentes no financieros se están trasladando a las grandes empresas, pero que también de alguna manera debéis también vosotros interiorizar al concepto de riesgo. El concepto de riesgo, fijaros cómo hasta ahora era un concepto que las empresas lo tenían hasta cierto punto interiorizado sin explicitarlo, es decir, las empresas grandes y las empresas pequeñas. Lo que fundamentalmente hablaban las empresas era del concepto de rentabilidad. Y fundamentalmente, ¿por qué hablaban del concepto de rentabilidad? Porque tenían básicamente dos stakeholders, dos grupos de interés fundamentalmente, que les estaban demandando esa información. ¿Quiénes demandaban la información de la rentabilidad que iban a tener las empresas? Pues fundamentalmente los accionistas, que querían rentabilidad de la empresa para poder invertir en ella, y fundamentalmente otro agente fundamental, que en muchos casos es obviado, pero que desde luego es uno de los claves, que son las administraciones públicas, es el gobierno, que a través de los impuestos van a recaudar sus cuotas de impuesto de sociedades, de impuesto de bienes inmuebles, de seguridad social, etc. Por lo cual, fundamentalmente, la herramienta que tenía que ofrecer transparencia de las empresas era el concepto de rentabilidad, el concepto de beneficio, beneficio financiero, fundamentalmente. Por esos dos grupos de interés. Pero, sin embargo, estamos viendo que hoy en día solamente el concepto de rentabilidad no ofrece una solución a estos desequilibrios que se producen muchas veces en el mercado. Acordaros, por ejemplo, del efecto de la empresa que en Sabiñánigo se instaló y contaminó toda la cuenca con lindano. Pues, claro, es que desastre absoluto y cuando se instaló esa empresa en Sabiñánigo pues todo el mundo estaría muy contento. El ayuntamiento estaría muy contento. ¿Por qué? Pues porque hoy se instaló una empresa y va a recaudar un montón de tasas, el gobierno estaría muy contento porque iba a recaudar muchos beneficios, los propios ciudadanos de Sabiñánigo estarían muy contentos porque se iba a generar puestos de trabajo, las tiendas de Sabiñánigo se iba a dinamizar el consumo, todo el mundo estaba encantado de la vida. Desde un punto de vista extremadamente financiero. ¿Qué sucedió cuando al final hubo derrames de lindano y se contaminó toda la zona? Pues me lo estoy inventando. Si el beneficio que se generó tanto para la empresa como para los ciudadanos como para las administraciones públicas fue de 100, el perjuicio que se ha ocasionado después ha sido de, me lo estoy inventando, de 1000. Por lo cual al final el impacto social ha sido de menos 900. Pues no tiene ningún sentido. Esto ni capitalismo, esto es una asignación total y absoluta. Con lo cual las empresas que sean capaces de entender este impacto de sus cuentas, no solamente desde un punto de vista financiero, de cuenta de resultados, sino de impacto social, van a tener desde luego muchísimas más posibilidades de ser sostenibles y de sobre todo de gestionar ese tipo de riesgos a los que se están enfrentando. Por eso... Vale. Y todo esto al final ¿a qué nos lleva? Al final los emprendedores ¿qué fundamentalmente necesitáis? Pues básicamente clientes. Desde luego clientes. Y esos clientes desde luego no van a venir si no existe el qué. Pues dos cosas muy sencillas. Primero de todo precio. Y vosotros, que sois una empresa que acabáis de empezar, pues es difícil que podamos competir a base de precio. No sé si vosotros conocéis una serie de televisión que yo creo que la están usando ahora en Amazon Prime que se llama The Office. Pues The Office es una empresa papelera que se llama Edunzel Alminfin y el principal el director de una de las oficinas pues resulta que al final bueno, pues se decide ir de la compañía y montar otra compañía. Pues al final, claro, la gente que quería comprar papel intenta conseguir los clientes de la compañía y esta nueva empresa ¿qué es lo que hace? Pues la única posibilidad que tiene es que de competir ¿cómo es? Pues a base de precio. A base de precio se consigue algunos clientes pero claro, esos precios son tan baratos que al final casi hace dumping que al final casi está destruyendo su propia cuenta de resultados. Es decir, querer competir con nuestros clientes a base de precio pues realmente es difícil. ¿Por qué? Porque una empresa unos emprendedores van a tener una serie de costes que desde luego no tienen las empresas que ya están consolidadas en el mercado. Con lo cual al final si reducimos mucho nuestros márgenes pues vamos a tener al final unos riesgos también que afrontar en el futuro. Los riesgos, los clientes ¿cómo se pueden conseguir? Pues desde luego con estos aspectos más sostenibles que den desde luego mucha más confianza mucha más reputación mucha más, en fin, mucha más fiabilidad y la responsabilidad social corporativa esa imagen que nosotros tengamos esa marca que nosotros tengamos pues desde luego va a ser un añadido muy importante para que en función de los clientes que tengamos pues seamos capaces de conseguirlos y de mantenerlos. Y desde luego al final la visión no debe ser miope no debe ser cortoplacista y en muchos casos debemos establecer debemos utilizar las herramientas que nos plantean desde luego hoy en día muy fácilmente desde las propias redes sociales hasta las propias administraciones. Desde luego ir con la marca de que somos una empresa que ha nacido en el seno del Instituto Aragón de Fomento pues ya te da un sello de calidad ir de la mano de cualquiera de los profesores que seguro que encantados vamos a acceder a vosotros a ayudaros en lo que sea pues desde luego pues también puede ser también un ejercicio de buscar aquellos embajadores de nuestra marca de aquellas personas que nos pueden echar una mano. Las redes sociales por ejemplo Linkedin pues a partir de Linkedin vosotros podéis comprobar mi caso por ejemplo de quienes son todos mis contactos y seguramente que entre todos mis contactos habrá un posible cliente para vosotros habrá un posible proveedor habrá un posible socio habrá un posible aliado habrá un posible trabajador pues es tan sencillo como investigarme quiénes son mis contactos y a partir de que veamos ese contacto común establecer una estrategia para ver cómo se llega a ese contacto. Pues Juan resulta que es que es amigo por lo menos en redes sociales de una persona que puede ser mi cliente. Bueno pues hablamos con Juan oye Juan ¿cómo podríamos entrar a esta persona? Bueno pues se le pide una solicitud de amistad se le pide no sé qué y ahí establecemos una relación vamos a ver qué intereses tiene esa persona en qué foros está en qué grupos está y en función de sus intereses establecemos ese acercamiento no es tan sencillo no es tan sencillo como decir oye yo te presento a una persona y ya te va a comprar a ti toda la facturación no, no es tan sencillo ni mucho sino menos casi un poco como ligar cuando vas a una biblioteca pues no vas directamente al tema tendrás un poco que en fin que hacerte valer y un poco tendrás un poco que bueno pues que romper el hielo pues esto es exactamente lo mismo por eso fijaros lo comentábamos con Pituca cuántas veces hacían foros también en el Historia de Aragón de Fomento y se fomentaba ahí un networking o unas relaciones oye en un café en un desayuno en un picoteo en un evento de unos premios que era algo que era chulísimo y yo sinceramente es lo que me has hecho de menos de este tipo de cosas porque al final el tema virtual está muy bien pero bueno a no ser que vosotros me vais interrumpiendo pues de momento y no mal que veo a Pituca aquí en la foto porque si no me parece estoy hablando yo solo en los eventos físicos pues siempre te puedes un poco interrumpir te puedes hablar se puede generar un diálogo y en los envesos presenciales pues es un poco donde tienes ese valor bueno pues tendremos que acostumbrarnos a que a partir de ahora esos diálogos pues tendrán que ser más virtuales y menos presenciales y las redes sociales las herramientas desde luego hace 20 años no había este tipo de herramientas con lo cual yo creo que por mucha competencia que tengamos pues desde luego debemos de aprovechar este tipo de herramientas Juan, perdona un momentico se oye que son aviones lo que se oye se oye a veces como un sonido raro pero que no sé no lo oís los demás no lo sé y son un ruido como de aviones no sé si son aviones o que son de vez en cuando es yo que sé en mi casa yo no oigo nada vale vale pues que igual es de la red venga sigue no lo sé sí ah pues sí una moto de vez en cuando pues yo no yo lo oigo todo perfectamente pero bueno sigo y en todo caso lo vamos chequeando el mundo es muy grande o sea esta virtualidad lo que lo que nos hace sea tener siempre una una dimensión global claro una dimensión global con el problema también del idioma ¿no? el problema del idioma pero desde luego no para nosotros españoles que tenemos un montón de hispanohablantes ¿no? por mal o por la antena a lo mejor los alemanes que desde luego hay mucha menos gente que hable que hable alemán o los italianos ¿no? que desde luego hay mucha gente ¿no? pero desde luego portugueses españoles bueno ingleses lógicamente ¿no? pero indios chinos desde luego ellos tienen muchísimas ventajas que otros países donde se hablan lenguas más minoritarias ¿no? pero en ese caso en este caso yo creo que al final tenemos que tener siempre esa mentalidad global incluso desde el punto de vista de la personalización ¿no? y ser muy capaces de intentar bueno pues focalizarnos en aquellos en los que en los que personalmente somos más somos más más hábiles ¿no? Eva del Rust lo comentaba ahora también y Eva también ha sido capaz de generar esa marca personal tanto de su proyecto como de su de su de su de su forma de trabajar en algo en lo que ella está especialmente sensibilizada ¿no? y Eva está especialmente sensibilidad de las enfermedades raras con lo mejor yo puedo estar especialmente sensibilizado con la discapacidad y otra persona pues puede estar más sensibilizada con los inmigrantes pues cada uno tiene un poco que focalizarse ¿no? y al final generar más valor en aquello en lo que realmente luego puede haber muchas sinergias entre todos ¿no? pero yo creo que puestos a quemar las naves cada uno tenemos un poco de ser capaces de especializarnos en algo en lo que tengamos un poco más más herramientas Pituca lo decía pues a mí me gustó mucho el tema del cómic pues estoy más especial en el tema del cómic que en el tema del cine el cine también me encanta también me gusta mucho pero no organizo exposiciones sobre cine organizo exposiciones sobre el cómic ¿no? por mucho que también me tentaría pero al final yo creo que tengo más valor añadido porque tengo más contactos tengo más amigos tengo más conocimientos también ¿no? por mucho que todo me gusta tanto el cine como el teatro como la poesía como la propia literatura me gusta mucho pero el cómic al final yo creo que puedo dar y entonces en estos temas no se puede abarcar todo y como no se puede abarcar todo pues es un poco cuestión también de frente a esa globalidad ser capaces un poco de centrarnos en aquí en lo que podemos generar más valor añadido es importante es importante que este concepto de responsabilidad social corporativa lo veamos no tanto desde el punto de vista social desde el punto de vista de impacto social y de ese valor añadido compartido ¿no? que de hecho el propio Porter lo definió como tal ¿no? con valor social compartido que no deja de ser lo mismo que el concepto tradicional de responsabilidad social corporativa pero bueno parece que si lo decía Porter pues tenía más tenía más más enjubia pero al final es lo mismo ¿no? Tenemos que vernos nosotros cómo somos capaces también de entrar en ese mundo disruptivo y disruptivo ¿qué significa? que es que todo cambia muy deprisa y de forma muy vertiginosa y el que hoy está abajo mañana puede estar arriba y el que hoy está arriba mañana puede estar abajo y esto al final es una de esas 20 años atrás yo creo que el mundo era mucho más tradicional mucho más predecible y hoy en día yo creo que es todo mucho más mucho más mucho más complejo más complejo en el sentido negativo de que es decir podemos establecer pocas líneas hacia el futuro y podemos establecer pocas pocas caminos hacia el futuro pero desde luego mucho más rico en donde las oportunidades también aparecen ¿no? y donde al final el problema de las oportunidades hoy en día es que hay muchas más pero a lo mejor es mucho más difícil encontrarlas ¿no? pero también hay muchas más desde luego también fijaros como los trabajadores hoy en día los contratos cada vez son más cortos y más flexibles es decir ya el paradigma es los autónomos ¿no? aquí hay que distinguir muy claramente entre aquel que realmente es autónomo de aquel que es falso autónomo si el que es un falso autónomo eso es una trampa ¿no? eso es uno de esos fallos del mercado que debemos denunciar ¿no? no podemos si tenemos una serie de derechos sociales y tenemos también unas obligaciones sociales como son unos horarios fijos o unas exclusividades pues no podemos pretender luego tener unos contratos sociales que no se adecúen a esas a esas formas que llevamos mucho tiempo también luchando por ellas ¿no? otra cosa es que un trabajador pueda trabajar de forma autónoma y pueda tener una flexibilidad y ser su propio jefe y poder decidir ¿no? sobre qué horarios llevar qué vacaciones etc ¿no? esos cambios económicos van a estar ahí y fijaros como tiene perfecta actualidad de eso que estamos hablando ahora ¿no? fijaros como ahora no nos damos cuenta que es que durante la pandemia resulta que es que los niños no han podido ir a clase y tenemos que tenerlos en casa y muchas de nuestras casas no estaban habituadas para teletrabajar pero sin embargo parece que le llamamos teletrabajo una cosa es teletrabajo y otra cosa conciliación y otra cosa es ser capaces y es imposible arreglar la economía si no arreglamos la educación y es imposible arreglar la educación si no arreglamos la conciliación por lo cual al final realmente ese mundo que yo se he planteado tan grande es un esto es una hipótesis de partida nosotros desde nuestros proyectos emprendedores va a ser difícil que los que los que los podamos solucionar desde abajo hasta arriba no se puede solucionar pero desde luego tenemos que ser conscientes de cuáles son los cambios y cuáles son los entornos empresariales esos entornos en donde los autónomos los proyectos emprendedores tienen una mayor ventaja que otras corporaciones también gigantescas porque al final lógicamente esa flexibilidad que tenemos esa agilidad pues por un lado a lo mejor no nos permite desconectar un fin de semana a mí en concreto como autónomo como profesional pero a lo mejor me permite acompañar a mi hijo al colegio me permite acompañarle a un partido me permite hacer la compra un martes a las 12 de la mañana yo al final decido cómo me organizo los proyectos y desde un punto de vista organizativo pues desde luego multidisciplinaridad multinacionalidad multiproyectos y yo creo que aquí todos los proyectos emprendedores pues en muchos casos también se pueden se pueden ver encajando el de Eva por ejemplo que es el que más conozco pues realmente al final fijaros si hay ahí multidisciplinaridad multiprofesionalidad multiproyectos y al final un proyecto que lo que pretende es generar un impacto social y lógicamente hay un proyecto emprendedor que tiene que ser tiene que ser sostenible pero su base fundamental no es el beneficio financiero sino el beneficio social el impacto social desde un punto de vista estrictamente profesional fijaros como el lenguaje también es muy importante ¿no? muchos de los premios también hablan de workplace ¿no? y realmente al final el workplace se tiene cada vez que sustituir más por workspace es decir el lugar de trabajo frente al espacio de trabajo realmente al final el lugar de trabajo no es la antes ya no era la propia oficina sino que hoy en día tiene que ser ese lugar de trabajo porque yo igual puedo trabajar en mi casa que en el AVE que en un avión que en un pueblo que me he ido y estoy haciendo cualquier cosa con el correo electrónico o a través de redes sociales estoy gestionando la reputación de una empresa o la propia o la propia ¿no? es muy importante esa libertad que tienen tanto los profesionales por supuesto los otros por supuesto pero también los propios empleados los propios trabajadores por cuenta ajena en donde al final muchas veces incluso los propios dispositivos que tienen los que le fraccionan la empresa el teléfono móvil que le ofrece la empresa pues a lo mejor él personalmente tiene un teléfono móvil que es mucho mejor o el coche que le ofrece la empresa pues a lo mejor el propio empleado tiene un coche mucho mejor y es un poco de reequilibrar reequilibrar todos los las virtudes que tienen cada una de las empresas pues yo yo aquí no he oído ningún ruido no sé si será el ruido mío no lo sé yo aquí no lo sé que curioso que solamente es como que pasa la moto todo el rato es que está dando vueltas o no sé no sé es que no sé bueno ahora parece que se ha cayó venga seguimos está más rara bueno en cualquier caso es importante que estas son consideraciones que tenemos que tener en cuenta y es muy importante porque este tipo de flexibilidad cuando nosotros vayamos a plantear nuestros proyectos a las empresas con las que podamos tener relación pues es importante porque esta mentalidad es la que grandes empresas también tienen con lo cual todo lo que le podamos aportar nosotros de externalización de descentralización de subcontratación pues va a ser algo también realmente importante para ellos en cualquier caso es importante que nos planteemos siempre una serie de prioridades las prioridades pueden ser sociales pueden ser económicas pueden ser financieras existe un concepto también que seguramente vosotros lo habéis oído también hablar que es el de empresas B las empresas B las habéis oído hablar de este tipo de empresas lo que son las corporaciones B las B Corp no sé si habéis tenido ya algún sí verdad las B Corp exactamente sí bueno pues son empresas lo que al final claro cuando vosotros vais al notario para montar vuestra social limitada o vuestra sociedad anónima laboral o lo que vais al notario pues el notario seguramente os preguntará pero vosotros sois empresa con ánimo de lucro o sois empresas sin ánimo de lucro las empresas con ánimo de lucro son las empresas mercantiles tradicionales las empresas sin ánimo de lucro son las ONGs ¿vale? al final fijaros como las ONGs también tienen que ser sostenibles porque si no en el momento en el que se gaste el dinero de la subvención o el dinero de los patronos pues al final ya no podemos seguir haciendo empresas sociales claro las B Corp es una cosa intermedia ¿por qué? porque a lo mejor las B Corp yo quiero montar una empresa pero dentro de mi objeto social no está solamente el ganar dinero la empresa yo la quiero montar porque yo quiero montar una panadería pero el objetivo de montar una panadería no es hacer pan para ganar dinero el objetivo de montar la panadería es contratar a personas y mi objeto social va a ser el número de personas contratadas mi prioridad van a ser el número de personas contratadas lógicamente tengo que tener beneficios para con esos beneficios poder invertir en contratar nuevas personas para contratar nuevas personas tengo que abrir nuevas tiendas pero para abrir nuevas tiendas me quiero tener beneficio eso lo podemos extrapolar a todos los datos que queramos puedo contratar a personas puede ser mi objeto social pero puedo afinar más puedo contratar solamente mujeres o puedo contratar solamente mujeres con discapacidad o puedo contratar solamente mujeres con discapacidad inmigrantes o puedo contratar mujeres con discapacidad de una discapacidad concreta o lo que sea o que tengan enfermedades raras o lo que sea y a partir de ahí yo ir cada vez centrando más en cuál es mi labor de mi labor social ese va a ser mi objeto social y como tal yo tengo que dar cuenta sobre ese objeto social lógicamente al final el beneficio me va a proporcionar la sostenida de la empresa pero fijaros cómo ha cambiado la mentalidad hasta ahora lógicamente hasta ahora el objeto social era tener beneficio o no tener beneficio yo podía tener beneficio y a partir de ahí lógicamente cuantos más trabajadores tuviera pues más beneficio iba a tener porque al final pues más ventas podría llevar yo a cabo pero la mentalidad es al revés es hacer prioridades mi prioridad es por ejemplo en este caso pues ser capaz de tener puestos de trabajo o llegar a cuantas más personas mejor para sensibilizar o para divulgar temas de reciclaje etcétera pero es importante que veamos cómo al final el capitalismo no solamente se basa en temas financieros sino que también en temas no financieros y que una empresa cuyo objeto social sea generar puestos de trabajo está perfectamente ubicada dentro de lo que podemos llamar el capitalismo o la economía de mercado fijaros por ejemplo esta playa de Castellón esta playa de Castellón pues lo que hace es proporcionar muletas para las personas que tengan alguna dificultad para caminar accedan a la playa bueno pues esto desde luego es una fotografía muy valiosa pero desde luego al final lo que hacen es pues si yo estoy buscando determinadas determinadas playas y yo tengo a lo mejor una discapacidad física pues voy a preferir ir hacia aquellas playas en las que me permitan unos accesos más sencillos más fáciles que otras playas que a lo mejor ni se han preocupado y no tengan mejor tan fácil el acceso a la playa con lo cual ese objeto que era social de favorecer a la discapacidad al final me va a traer una serie de turistas que al final van a consumir en los chiringuitos van a consumir en los hoteles van a consumir en los comercios y al final voy a generar una riqueza pero una riqueza sostenible pero basada fijaros en este turismo turismo accesible como de hecho hay muchos proyectos emprendedores de propiedad que ya priman este tipo de turismo sostenible de turismo de discapacidad de turismo accesible y al final no deja de ser también bueno pues una herramienta para fomentar ese desarrollo económico que tanto nos hace falta hoy en día pero sostenible claro fijaros que yo en ese planeta en ese mundo que os ponía hacía un poco también la hablaba un poco de la globalización ¿no? y dentro de ese largo plazo pues desde luego nuestros proyectos emprendedores tienen que encontrarse en aquellos sectores en aquellos negocios que tengan más capacidad de generar beneficios económicos en el futuro y para eso lo que tenemos que hacer son negocios que tengan una simpatía porque si alguno de vosotros me plantea ahora como proyecto emprendedor pues montar un estanco de tabaco pues a lo mejor no estamos en un negocio que realmente no pueda ser o a lo mejor alguien me propone pues vender alimentos que tengan muchísimo azúcar pero que son muy baratos pues a lo mejor no creo yo que sea el objeto del negocio ¿no? o pues son negocios a fecha legales es decir vender tabaco es legal vender productos con azúcar es legal pero a lo mejor el mundo la humanidad va a encaminar hacia otro hacia otro sector ¿no? y hacia qué sectores van encaminados pues Naciones Unidas nos planteó cuáles sean los objetivos de desarrollo sostenible 17 en concreto y aquellos de vuestros proyectos emprendedores que seáis capaces de incluir en alguno de estos cuadraditos alguno de estos objetivos de desarrollo sostenible pues desde luego pues van a ser proyectos emprendedores que tengan una cierta visión de tener éxito en el futuro y si no sois capaces de encajar vuestros proyectos emprendedores dentro de ninguno de estos cuadraditos pues yo os animaría que os replantearéis si realmente vuestros proyectos emprendedores encajan dentro de este tipo de planteamientos y de estas propuestas sostenibles fijaros como una situación como la COVID-19 pues desde luego ha impactado en esta hoja de ruta ¿no? en los objetivos de desarrollo sostenible ¿no? por ejemplo pues desde luego en el 17 en el tema de las alianzas pues claro pues al final cuando tenemos un drama como el actual bueno pues todas las alianzas se debilitan ¿no? y en muchos casos pues había temas también pues que a lo mejor podrían ser importantes y realmente al final pues ha habido casos que se han ido un poco pues diluyendo ¿no? y las alianzas que podían haber sido más fructíferas pues hoy en día pues a lo mejor se han podido ir retrocediendo ¿no? en el caso por ejemplo del fin de pobreza pues que duda cabe y si al final te tienes que gastar pasta a lo mejor más en salud pues tienen menos pasta para otro tipo de cosas ¿no? y al final pues puede haber más riesgo de que más familias caigan en ese umbral de pobreza ¿no? lo mismo al final en el caso de producción y distribución de alimentos pues si estamos las administraciones públicas o las instituciones bueno pues hablan focalizando más ingresos hacia temas de salud pues a lo mejor hacia otros temas la cadena de distribución de alimentos pues puede verse interrumpida ¿no? si los requisitos sanitarios son cada vez mayores pues a lo mejor se ralentiza todo ¿no? por supuesto el tema de salud ha sido devastador ¿no? con las consecuencias también pues en el tema de educación en el tema de igualdad también en determinados países el tema de agua el desalamiento etcétera ¿no? es decir al final todos estos temas todo ese mapa del mundo que os ponía ese planeta tierra que os ponía está todo interrelacionado ¿no? y es difícil es casi imposible el que nada afecte a nada sino que al revés es todo lo que afecta por centrarnos un poco más en el tema ¿no? cuando yo os hablo de responsabilidad social corporativa que es un concepto que como Pituca decía es realmente antiguo ¿no? por mucho que ahora realmente pues bueno pues esté siendo bastante bastante en boga ¿no? os he puesto la definición que hicimos desde AECA desde la Asociación Española de Contabilidad de Administración de Empresas en el año 2004 y os he puesto la misma definición y sí que me gustaría que me comentarais en el chat o si se puede o si pide Pituca los micrófonos y si podéis saberlo si veis algo que os chirría de esta presentación ¿no? yo os pongo que es el compromiso voluntario de las empresas con el desarrollo de la sociedad y la preservación del medio ambiente desde su esencia social y con un comportamiento responsable de las personas y grupos sociales con quienes interactúan centra su obtención en la satisfacción de las necesidades de los grupos de interés a través de determinadas estrategias cuyos resultados son medidos verificados y comunicados adecuadamente más allá del mero cumplimiento de la normativa legal establecida y de la obtención de resultados meramente económicos financieros a corto plazo supone un planteamiento estratégico que afecta a la toma de decisiones y a las operaciones de toda la organización creando valor en el largo plazo y contribuyendo significativamente a la obtención de ventajas competitivas duraderas en esta definición del año 2004 hay algo que os chirría hay algo que pensáis que no se adapta a la realidad hay algo que creéis que ha cambiado Pituca dice que le chirría que sea voluntaria ¿vale? exactamente ¿y por qué? ¿por qué? hay Pilar Pituca es Pilar Monzón es Pilar Monzón de Reas Aragón pues desde luego efectivamente Pilar Monzón tiene razón porque desde luego de esta definición no ha cambiado nada esta definición del año 2004 es perfectamente actual está totalmente exactamente igual con un pequeño matiz desde luego ya no es voluntaria la responsabilidad social corporativa por lo menos para las grandes empresas ¿vale? es obligatoria y eso al final se puede ir trasladando y desde luego no es obligatoria para las grandes empresas pero también para las pymes no deja tener una cierta obligatoriedad porque si yo quiero tener el sello RSA del gobierno de Aragón ya tengo que elaborar una somera memoria de responsabilidad social corporativa con lo cual vale no es obligatoria pero si yo quiero ese sello ya es obligatoria el hacer esa memoria y realmente al final esta definición yo Pilar dice que hemos evolucionado poco en este término yo creo que realmente hemos evolucionado muchísimo en cuanto a calidad de las memorias de responsabilidad social corporativa sí que es cierto que nos falta muchísimo pero desde luego como luego veremos cada vez va a primar más la calidad frente a la cantidad de las memorias de responsabilidad social corporativa y yo creo que por lo menos sí que es verdad que hemos interiorizado que esto realmente es algo que genera valor las grandes empresas yo creo que lo entienden ya como algo que genera valor y como una herramienta también de reporting y de presentación de cuentas no solamente ante ellos mismos sino también ante todos sus grupos de interés en cualquier caso fijaros como es absolutamente rabiosa quitamos el tema de compresión voluntaria y todo lo demás yo creo que encaja ahora es verdad que las pequeñas empresas los emprendedores deberíamos ser capaces de interiorizar todo este tipo de definición y que cualquier actuación que hiciéramos fuéramos capaces de medirla de alguna manera luego yo os daré también una serie de pautas para medirlo pero en cualquier caso simplemente con el documento del gobierno de Aragón del plan de RSA yo creo que es una herramienta muy útil para hacer ese autodiagnóstico y para ser capaz de generar valor no solamente en las cuentas de resultados que eso lo tenemos claro cuando hagamos los IVA trimestrales cuando presentemos los impuestos o cuando hagamos las facturas sino otra serie de herramientas que van realmente a ser capaces de medir ese impacto que tenemos nosotros social dice Eva la creación de valor tendría que ser el punto de partida de todas las empresas no trabajar solo en largo plazo aportar desde el inicio efectivamente y Nacho dice también veo una pequeña contradicción obtención de resultados económicos a corto plazo y creación de valor a largo plazo yo pondría la búsqueda de resultados en el mínimo plazo pero sin hipotecar el impacto de la búsqueda de estos sí Nacho tienes razón aquí tenemos que distinguir entre lo que es la dirección operativa la dirección de corto plazo y la dirección estratégica que es el largo plazo en términos de política pública serían las políticas estructurales y las políticas coyunturales y en término empresarial estaríamos hablando de la estrategia de la empresa y esa estrategia de la empresa que la marcamos por ejemplo a dos o tres años tiene sus direcciones operativas que es el corto plazo y esa dirección operativa ese corto plazo lo que hace son los exámenes que me van indicando que esa estrategia se va cumpliendo y que no hay desviaciones es decir no hay contradicción simplemente que el corto plazo se tiene que alinear con el largo plazo el largo plazo es el que me marca el camino el corto plazo es que me marca es lo que me marca es que ese camino lo estoy recorriendo en la dirección correcta y que no me estoy yendo por otros sitios y son las metas volantes que yo voy teniendo para saber que voy cumpliendo en cualquier caso ¿vale? es decir no hay contradicción entre el corto plazo y el largo plazo el problema es que a lo mejor con el corto plazo me hipotequen el largo plazo imaginad que yo tengo unos objetivos de ventas y al final esos objetivos de ventas en mi plan estratégico son objetivos de ventas fidelizando los clientes y para fidelizar a los clientes necesito tener un departamento de posventa pero resulta que en el corto plazo no estoy cumpliendo mis objetivos comerciales y entonces destino más dinero al apartado comercial y al marketing en vez de a ese departamento de posventa pues a lo mejor esos clientes no os voy a ser capaz de fidelizarlos a lo mejor en el corto plazo sí que estoy cumpliendo mis objetivos comerciales pero en el largo plazo esos objetivos de fidelización pueden verse penalizados ahí es donde sería a lo mejor cuestión de ver si existen diferencias entre unos y otros pero en cualquier caso el largo plazo me marca el camino y el corto plazo lo que me marca es que esos caminos los estoy haciendo correctamente dice Nacho también yo podría pondría la búsqueda de resultados en el mínimo plazo pero sí que el impacto en diferentes rondas de financiación los fondos que nos siguen siempre hablan de resultados y nosotros nos oponemos con el argumento de impacto social por encima del resultado nuestra problemática es que los inversores no tienen muy integrada el RSC en sus medidas pues es que a lo mejor no es un inversor adecuado para ti es decir el inversor que solamente busca la mera rentabilidad financiera pues desde luego pues es como mis clientes pues si mis clientes solamente buscan el precio para mi consultoría pues a lo mejor no son mis clientes tendré que buscar a otros clientes es que muchas veces debemos de encontrar aquellos clientes con los que seamos cómodos y para aquellos para los que les ofrezcamos un valor añadido por mucho que a lo mejor los de Porsche quieran venderme a mí un coche pues es que a lo mejor yo jamás me voy a comprar un Porsche es que me da igual que me lo rebajan el 50% ni voy a comprarlo ni lo sabes con lo cual si ellos empeccionan y conseguirme como clientes pues desde luego están tirando el tiempo y el esfuerzo el tema de las rondas de financiación es complejo el IAF también propone también consultores que os pueden ayudar en este tipo de cuestiones pero desde luego cuanto más coherente sea vuestra estrategia por mucho que sea de RSC más coherente va a ser la visión que tengáis a medio plazo y al final muchas veces las rondas de financiación precisamente lo que quieren es focalizarse en esos temas de corto plazo es decir vosotros queréis la financiación precisamente para acometer el corto plazo los resultados se han podido demostrar en episodios pilotos pero desde luego la clave fundamental es el apalancamiento que os van a ofrecer estos recursos pero esos apalancamientos yo entiendo que si no hay una estrategia clave va a ser muy difícil que los consigáis por mucho que a corto plazo tengáis muchos clientes que más dará depende del tipo de negocio tener mil clientes que dos mil clientes a lo mejor para conseguir dos mil clientes el esfuerzo es brutal pero a lo mejor con un poco de financiación es muy fácil conseguirlo a lo mejor es muy difícil conseguirlo con vuestros recursos actuales con lo cual el inversor inteligente el inversor sostenible el inversor que crea en el largo plazo no tanto el responsable sino el inversor inteligente que discurra la estrategia pues va a primar un equipo directivo coherente y al final va a primar que con sus recursos sea capaz de apalancar recursos y de conseguir capaz de llegar a los objetivos pero yo creo que las rondas de financiación precisamente son para ayudar a conseguir esos objetivos no si algo ya lo tengo hecho o si habéis demostrado ya que tenéis éxito hay diferentes fases de las startups de las empresas emergentes y en cada una de ellas se prima una cosa u otra cosa lógicamente si ya habéis tenido unas rondas de financiación pues los nuevos inversores lógicamente primarán también ahora en corto plazo para saber básicamente que habéis hecho con el dinero si lo habéis conseguido bien o no pero en cualquier caso en las primeras rondas de inversión más iniciáticas creo que se prima el largo plazo frente al corto plazo en cualquier caso yo creo que lo que es importante es que tengamos claro también dentro de nuestra interiorización sobre todo en estos momentos de definición de los proyectos emprendedores el origen social de la propia empresa es decir las empresas no se basan solo en matemáticas la crisis de las .com la crisis de la subprime la crisis de la COVID y anteriormente toda la volatilidad que existe en los mercados financieros ha sido por matematizar todos los mercados financieros y ser incapaces de encontrar que al final las empresas están hechas por personas y las empresas no dejan de ser ciudadanos corporativos y desde luego el origen de las empresas hay que buscarlo en un origen ético y la ética ¿qué significa? pues buscar el bienestar de todas las personas es decir una empresa que no es ética es aquella que es egoísta y que solamente piensa su propio bienestar pues eso no es ético porque el objetivo de todas nuestras actuaciones es buscar el principal interés para las empresas ¿vale? para todas las personas ¿por qué montamos nuestro proyecto emprendedor? es la clave fundamental pero claro debemos encontrar también para qué lo estamos organizando es decir los emprendedores debemos interiorizar una suerte de innovación tenemos que hacer algo que sea distinto de lo que están haciendo los demás diferente de lo que lo están haciendo los demás puede ser lo mismo pero personalizado por nosotros mismos o acercado a un cliente o lo que sea la transparencia es básica en el caso de la responsabilidad corporativa la transparencia que ya es obligatoria para las grandes empresas no solamente en términos financieros que era obligatoria de siempre sino también en términos no financieros como un poquito más adelante os iré comentando ¿no? pero ¿para qué sirve la responsabilidad social corporativa? para aumentar nuestra eficiencia y nuestra rentabilidad para equilibrar la competitividad que debemos tener obligatoriamente frente a la colaboración en muchos casos la competitividad debe ser con nosotros mismos procurar mejorar lo máximo posible y procurar ser cada vez ofrecer a nuestros clientes las mayores prestaciones posibles pero por nosotros mismos no estamos tanto tratando de competir en precio con los demás que también lógicamente habrá unos mínimos que el mercado marca pero fundamentalmente esa competitividad debe ser en base a sobre todo tratar de fidelizar cada vez más a nuestros clientes y encontrar esos clientes que no sean clientes mariposas que lo único que les interesa es el precio un emprendedor es muy difícil competir única o exclusivamente en precio debemos de competir en confianza en marca en reputación en lo que decía Pituca al principio también en ver cómo nosotros desde nuestra pyme nuestro emprendedor somos capaces de integrarnos dentro de su política de responsabilidad corporativa que seguramente a él le va a ser mucho más rentable dentro de unos parámetros que tienen como ¿cuál impacto estás generando en la comunidad en la que estás invertido? Bueno, pues si ellos nos utilizan como proveedores o nos utilizan como clientes o nos utilizan como socios o van a participar en rondas de financiación ellos van a poder justificar que están haciendo o teniendo un impacto positivo en la sociedad y eso es obligatorio para ellos el reportarlo a fecha de hoy no es tan importante de la calidad de su memoria de responsabilidad corporativa pero por lo menos es importante reportarlo poco a poco ir a un Amazon también en esa medición pero si nosotros le damos herramientas pues luego vamos a tener un hecho diferencial frente a otras posibles competencias la ARSGT nos va a proporcionar ese desarrollo sostenible simplemente por el mero hecho de alinearnos con los objetivos de desarrollo sostenible que nos va a generar confianza, reputación y legitimidad y lo acabe que esas respuestas ante las nuevas demandas del entorno ya sea empresarial ya sea jurídico y al final ¿cómo lo vamos a integrar? pues desde luego la clave fundamental y ese manual de autodiagnóstico del gobierno de Aragón del dirigido de Aragón de Fomento pues desde luego es una herramienta muy importante para generar un verdadero balance scorecard un cuadro de mando en donde bueno pues seamos capaces de publicar nuestros impactos nuestros resultados no solamente en términos financieros que eso ya nos lo hace la contabilidad tradicional sino en temas medioambientales sociales y de gobierna corporal corporal es decir un enfoque de valores es decir nuestros proyectos emprendedores tienen que ser éticos éticos en el sentido global de la palabra ético en el sentido de definir la maximización del bienestar de todos los seres humanos y desde luego de valores en los cuales generamos ese valor yo soy muy de series de televisión también y mucho mucho de la serie de televisión y lógicamente yo creo que aquí habrá poca discusión posible en que Breaking Bad es una de las mejores series de la historia de la televisión moderna y antigua pero bueno esto sí que podemos debatir muchas cosas menos este hecho eso es una hipótesis de partida en cualquier caso os introduzco no hago ningún no os descripo nada si os cuento que este señor que está en la foto es un Walter White es un profesor de instituto y en el primer episodio de la serie les da clase de clínica a sus alumnos y él dice que hay mucha gente que la química piensa que es el estudio de la materia y dice que no están confundidos que realmente la química es el estudio del cambio los protones los neutrones el líquido el gas todo eso es al final lo que configura el estudio de la química y eso es ni más ni menos lo que es la responsabilidad social corporativa la responsabilidad social corporativa es el estudio de la evolución de las sociedades el estudio de la evolución de las organizaciones es decir la responsabilidad social corporativa no es una fotografía sino que es una película y es en esa película donde nosotros debemos ir reportando los diferentes aspectos que para nosotros sean importantes divididos entre impactos sociales medioambientales de gobierno corporativo y por supuesto también económicos barra financieros y debemos ser capaces de priorizar pero no es tan importante los que hagamos a fecha de hoy sino como vamos evolucionando a todos y como vamos un poco dando respuestas a esos objetivos que nosotros nos vamos planteando objetivos comerciales han sido claves siempre en cualquier cronograma que nos planteemos oye pues yo pienso tener tantos clientes en tal fecha y tantos y dentro de mis sitios va a ser desarrollar una página web y luego montar una tienda física y luego montar franquicias y luego expandirme por Aragón lo que sea pero también nos podemos plantear también este tipo de planteamientos no financieros pues vamos a tener tantos número de trabajadores dentro de esos trabajadores vamos a tener tantos con discapacidad y tantos sin discapacidad nuestras oficinas van a ser accesibles desde este punto de vista vamos a pictografiar nuestros prospectos comerciales vamos a tener una colaboración con DEFA con plena inclusión con ATADES con quien sea vamos a fomentar lo que sea en temas también sociales o en temas medianos exactamente igual vamos a optimizar la logística vamos a optimizar el reciclaje vamos a optimizar el empaquetado de nuestros productos lo que sea y eso al final esos objetivos van a trascender no van a estar supedidos al tema comercial sino que al revés no estamos hablando simplemente de disminuir también los costes que también lo estamos haciendo sino que lo que vamos a hacer es tratar de alinearlos y en todo caso priorizar vamos a ordenar los diferentes los diferentes parámetros y por eso es muy importante ese cuadro de mando en donde nosotros vamos a poner los los KPI los indicadores más importantes y donde nosotros nos vamos a ir situando fijaros rápidamente por centrarnos en el tema y sobre todo porque veáis la importancia y el momento clave y momento histórico clave que los emprendedores tenéis hoy en día el cambio en el modelo de relaciones con las empresas hasta ahora las relaciones contractuales eran explícitas y han pasado a ser implícitas en donde trabajadores por cuenta ajena y directivos cada vez tienen una relación fin trabajamos en las empresas muchas veces por reputación nos sentimos también propietarios de muchas de las empresas hasta ahora la empresa de sus accionistas cada día menos fijaros no sé empresas aragonesas como el Heraldo la Zaragozana Ibercaja son empresas que cuando vamos fuera de Aragón las reconocemos un poco como nuestras y nos tomamos un ámbar y nos compramos el Heraldo pues porque nos hace gracia que todo el mundo nos identifique como que somos de una localidad o de una región concreta trasciende hacia esa relación mucho más estricta mucho más explícita los cambios de objetivos desde luego desde la maximización del beneficio ha pasado a maximizar el beneficio para toda la sociedad o ser capaces de incluir los beneficios y nuestro impacto y desde luego los objetivos ya no son solamente individuales los objetivos ya son grupales y son esos objetivos grupales los que luego reparten en esos beneficios absolutamente individuales en mi experiencia profesional la mayoría de mis clientes no en los últimos 10 años los clientes que yo he conseguido no los he conseguido por una labor comercial mía han sido por una labor referencial y es muy gracioso ver indagar quién ha sido la persona que te ha referenciado porque hay personas de todos los pelajes pero de todos los pelajes os puedo asegurar y esas referencias lógicamente se construyen a base de una generosidad también en actuaciones y muchas de esas personas con las que se es generoso luego no te van a devenir comportamientos económicamente monetanizables para ti pero habrá alguna de esas partes sí con lo cual cuanta más generosidad seamos capaces de repartir más probabilidad tengamos de que la propia serendicia nos retroceda a nosotros algún tema económicamente monetalizado un poco siguiendo el concepto antes las empresas ya han dejado de ser entes jurídicos abstractos las empresas son entes sociales son ciudadanos corporativos y como tal nos podemos relacionar con ellas y ese derecho de propiedad individual pues casi ya es un derecho de propiedad compartido con muchas series con partícipes y desde luego la clave fundamental es que desde luego el mercado no son mercados perfectos desde luego el mercado la economía no es perfecta el mercado no es un sistema de asignación de recursos perfecto en el cual el beneficio particular genera beneficio colectivo sí la suma de beneficios particulares genera beneficio colectivo pero hay que tener en cuenta que el mercado es imperfecto y dentro de esa imperfección existen muchos fallos de mercado que pueden distorsionar y pueden ser muy perjudiciales para ese beneficio colectivo por eso yo entiendo que el beneficio colectivo es el que genera el beneficio particular y no al revés y esto lo resumo en una frase de cultura RSC que creo que tengo puesta para el final luego os lo adelanto en donde al final la moraleja con la que os tenéis que quedar es que es el beneficio colectivo el que genera el beneficio particular es decir cuando nosotros llevemos a cabo tomas de decisiones tenemos que siempre pensar no solamente lo que nos beneficia a nosotros sino también lo que nos beneficia al resto de clientes de proveedores de particulares es decir tenemos que tener una suerte de generosidad a la hora de tomar esas decisiones ¿por qué? porque la moraleja es que todo el mundo haga exactamente lo mismo con lo cual si yo pienso cuando tomo una decisión en lo que le beneficia a Nacho a Pilar a Pituca a Fernando a Eva pues no solamente estoy beneficiándome a mí sino que le estoy beneficiando a ellos también pero es que Eva del Ruste también hará lo mismo cuando tome una decisión pensará en ella misma pero también en Pituca en Pilar en mí por lo cual al final yo me estoy viendo beneficiado de esa decisión también de Eva si todos hacemos así al final es el beneficio colectivo el que va a devenir en un beneficio particular esto es un destripe muy pequeñito de la serie en un momento de la serie bueno estas dos personas que hay aquí tampoco es un drama de decididos que son dos narcotraficantes y que hay un momento de la serie una pequeña anécdota en donde bueno pues capturan a un camello de estas personas y lo meten en la cárcel claro ellos van a hablar con el abogado para ver qué pueden hacer con el camello y el abogado Saul Goodman pues les indica que hombre que la solución más fácil ¿cuál pensáis que puede ser? bueno pues llevarlo de viaje y eso es un eufemismo para mí que lo quieren asesinar porque claro si no tienen un riesgo de que el camello cante y al final la policía no quiere capturar al camello la policía quiere capturar a los narcotraficantes a los capos que son estos dos de aquí hombre tanto como matarlo pues parece que es un poco excesivo no Maxime cuando Jesse Pickman el más joven de ellos es amigo de la otra persona en fin yo confía en él pero bueno bueno total que al final están elucumbrando oye pues hacemos una operación de rescate lo salvamos no sé qué bueno total que es muy que es muy difícil y al final deciden hacer otra otra cosa y es lo siguiente encasquetarle el problema a otra persona a otra persona que al final por un módico precio se come el marrón pues una persona que a lo mejor pues bueno suele estar en la cárcel continuamente tiene muchas causas pendientes y tal bueno pues tener otra más le da igual oye pues por un módico precio pero recordar que eran 80.000 dólares pues se come los tres años de cárcel que le podían establecer al camello de Garian claro a Jesse Pickman que es el amigo del camino de la cárcel pues le parece bien oye total yo gané un montón de dinero le parece bien claro a Walter White pues no le hace tanta gracia porque al final es un montón de dinero lo que tienen que pagar y entonces al final accede a pagar ese dinero y eso Guttman dice una frase lapidaria que es que la ética pues claro es cara al final lo fácil es ir por el atajo corto pero que al final tener conciencia tener ética pues es caro y a nosotros muchas veces también nos va a suceder al final una venta pues es fácil no contar un perjuicio posible para un cliente o al final utilizar ese proveedor más barato pues puede ser también bueno pues puede ser más rentable ¿no? pues tenemos que tomar ese atajo ¿no? pero al final si queremos actuar de forma ética pues hay muchas veces que a lo mejor pues nos puede costar nos costa el dinero ¿no? la ética al final es cara ¿no? fijaros que desde un punto de vista ético solamente hago un pequeño un pequeño inciso ¿no? siguiendo un poco lo que Vicente Salas me enseñó en la Universidad de Zaragoza que es también de los grandes referentes que tenemos aquí en Aragón Vicente Salas consejero de Banco de España bueno al final ¿cuál es la clave? ¿cuál es la situación que nos debe plantear? hay unas acciones más al principio son las hipótesis de parte ¿a qué? ¿cuáles son? pues que lo bueno es el bienestar humano y que esto es algo y esto tiene adquirir la consideración de imperativo categórico según es decir cualquier aportación que no vaya a favor del bienestar humano no la podemos tomar a cabo y esto desde un punto de vista del contrato social elegido desde una opción de ignorancia según John Ross es decir si yo soy el trabajador pues voy a negociar con una empresa pues tengo que obviar que soy el trabajador y pensar lo que es mejor para todos tanto para mí como para la empresa y lo mismo el empresario el empresario no tiene que ponerse en la posición de empresario tendría que ponerse en la posición de trabajador o no saber si le tocaría ser trabajador o empresario para entonces ya decidir con justicia ¿vale? porque lógicamente si yo soy trabajador voy a primar los derechos de los trabajadores y si yo soy empresario voy a primar los derechos del empresario por lo cual deberíamos de tomar la decisión que nos parezca justa pero siempre sin saber si estoy en qué posición ¿no? esto es como si tú eres un árbitro pues yo realmente si hubiera que arbitrar un partido del Zaragoza pues lo tendría complicado porque claro al final yo soy muy zaragocista entonces yo debería de arbitrar un partido sin saber qué equipos están jugando ¿no? y ver una falta o un penalti pero sin saber si el penalti se lo han hecho al Zaragoza o se lo han hecho o es a favor o en contra del Zaragoza entonces yo podría determinar con justicia si me parece más penalti o menos penalti pero claro si yo estoy ya supeditado a que se lo han hecho al Zaragoza pues realmente mi decisión pues va a estar también sensada ¿no? desde ese punto de vista de estos axiomas ¿cuál es el foco fundamentalmente de los emprendedores? se deduce que tenemos que tratar de maximizar el bienestar total de la sociedad ¿vale? y esto desde un punto de vista universal y desde un punto de vista de justicia aquí viene un poco lo complejo de la ética ¿no? en las decisiones empresariales de las actividades de los emprendedores ¿no? ¿cómo llevamos a cabo las herramientas las decisiones de forma correcta ¿no? ¿cuáles son las reglas de conducta? desde luego el coste-beneficio es fundamental si yo voy a generar un beneficio a la sociedad a los trabajadores al mundo lo que sea de en valor absoluto de 5 pero el perjuicio que yo mismo estoy teniendo en cuenta es de 6 pues no tendría mucho lógico desde un punto de vista ética ¿no? ahí estaríamos desde un punto de vista de actuaciones ingenuas pero que no que no es lo que lo que pretende la responsabilidad social corporativa la responsabilidad social corporativa pretende actuaciones inteligentes en donde se beneficie el emprendedor y también se beneficia la sociedad se beneficia el que toma la decisión pero también el resto de la sociedad ¿no? sí que es verdad que tenemos que tener una serie de prioridades de derechos es decir pues hay que tratar igual al que es igual y diferente al que es diferente es decir si yo contrato a personas con discapacidad el impacto va a ser mucho mayor que si contrato a personas ordinarias que tienen una mayor facilidad para para ser empleadas ¿no? entonces ahí yo creo que tendríamos que priorizar una serie de derechos y desde luego en todo caso tener igualdad de oportunidades para todo el mundo ¿no? y por supuestísimo también dentro de esa parte más social pues asistir a los menos favorecidos un ejemplito rápido de como de lo difícil al final que es tomar actuaciones cíticas imaginad que tenemos ahí cuatro individuos el uno, el dos el tres y el cuatro y es el tres el que tiene que tomar las decisiones la utilidad que se genera para los diferentes individuos en función de la utilidad de la decisión que toma el individuo tres es si el individuo tres toma la decisión A genera una utilidad de tres para el uno de tres para el dos a él mismo se genera una utilidad de tres y al cuatro le toma una utilidad de dos la utilidad agregada es de once ¿vale? sin embargo si el individuo tres toma la decisión B el beneficio que genera para el individuo uno es tres el individuo el beneficio que genera para el individuo dos es cinco a él mismo se genera un beneficio ojo solamente de dos en el caso anterior se genera un beneficio de tres si toma la decisión B se genera a él mismo una utilidad solamente de dos y en el en el en el caso de que el individuo tres tome la decisión B al individuo cuatro le genera una utilidad de cuatro ¿vale? en total fijaros desde un punto de vista desde un punto de vista de la utilidad total el individuo A que si fuerais vosotros como ¿qué decisión tomaríais? ¿la tomaríais la decisión A que generéis una decisión una utilidad de once para toda la sociedad y a vosotros una utilidad de tres o tomaríais la decisión B que generéis una utilidad de catorce para toda la sociedad pero a vosotros veis perjudicada vuestra utilidad solamente en dos José ha dicho algo un poco también la clave ¿no? ha distinguido entre la entre la la moral y la ética yo creo que son más sinónimos que otras cosas yo creo dice Rosa que ella tomaría la ¿vale? pero Rosa tú imagínate un poco siguiendo el 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 razonamiento de José tú imagínate Rosa que que el individuo uno es tu marido que el individuo dos es un hijo tuyo y que el individuo cuatro es tu padre seguirías tomando la decisión a Rosa yo creo que ahí cambiaría la cosa ¿no? es decir si al final claro estábamos en mucho en genérico pues en genérico a lo mejor a lo mejor no ¿sabes? pero a lo mejor si los individuos son más conocidos o más cercanos nuestro pues a lo mejor cambiaría nuestra nuestra decisión ¿no? en tal caso al final la decisión B pues es difícil también que la tomemos ¿no? porque nosotros nos vemos perjudicados a muy corto plazo hay que ser muy generoso ¿verdad? para tomar esta decisión ahora bien si al final realmente estamos hablando que aquí son muy conocidos nuestros muy amigos nuestros bueno pues a lo mejor no nos interesa la idea renunciar ¿eh? renunciar si esto es mi hijo el mayor mi hijo el pequeño y mi mujer pues hombre pues lógicamente en este caso sí que voy a utilizar esta aunque yo me había perjudicado porque cuántas veces estamos dando siendo generosos en muchas en muchas en muchas decisiones ¿no? en cualquier caso a nivel de su conjunto es complicado porque imaginad ¿no? que estamos hablando también los individuos 1, 2 y 3 imaginad que la decisión que hemos tomado genera un beneficio de 10 al número 1 de 6 al número 2 y de 2 al número 3 ¿vale? la utilidad total de la sociedad es 18 ¿vale? desde un punto de vista utilitarista pero imaginad que las decisiones que tomamos generan al número 1 al individuo 1 una utilidad de 3 al individuo 2 también de 3 y al individuo 3 una utilidad de 3 solamente se genera una utilidad total de 9 aquí en este en el caso del utilitarismo se genera una utilidad de 18 pero claro este por ejemplo el individuo 3 tenía una utilidad de 2 y el individuo 3 tenía una utilidad de 3 ¿no? en el caso de la justicia de roles imaginad que tomamos decisiones y el individuo 1 se queda una utilidad de 6 el individuo 2 se queda una utilidad de 5 y el individuo 3 se queda una utilidad de 4 la utilidad global es 15 pero desde luego hay mucha menos dispersión mucha menos diferenciación ¿no? hay mucha más igualdad ¿no? entonces ¿qué utilizaríais vosotros? ¿la primera? ¿no? ¿la segunda o la tercera? pues aquí también está complicado ¿no? porque realmente claro desde un punto de vista liberal pues oye pues mira la 18 genera más valor pero claro desde un punto de vista igualitaria igualitaria aquí la sociedad se empobrece pero no hay diferencias y aquí claro desde un punto de vista de justicia de roles bueno pues parece que al final ¿verdad? ni para ti ni para mí ¿no? esto sería un poco también ¿no? bueno y cualquier caso no es fácil tomar este tipo de decisiones ni ver un poco al final cómo se mide ¿no? esta justicia global ¿no? pero bueno en cualquier caso sí que nos da un poco también para pensar ¿no? al final de lo que se trata fundamentalmente es tratar de un poco de lo normal que ha sido hasta ahora oye pues que nuestra motivación de nuestra conducta para organizar un proyecto emprendedor sea el interés particular y que los resultados de la conducta pues generen beneficios privados eso sería la gestión normal del negocio ¿no? hacia dónde va la responsabilidad social corporativa a que nuestro proyecto emprendedor tengamos una obligación moral de llevarlo a cabo porque creemos que vamos a hacer un impacto social y que los resultados de nuestro impacto pues también se repartan entre toda la sociedad ¿no? eso sería la verdadera gestión ética del negocio si yo al final tengo una yo creo que al final tengo que hacer tengo una obligación moral de llevar a cabo responsabilidad social corporativa pero los resultados solamente me benefician a mí bueno pues tener una responsabilidad social a la Friedman es decir Milton Friedman que era el gran referente de la economía liberal ¿no? frente al keynesianismo pues estaría Milton Friedman de la escuela de Chicago ¿no? o al revés ¿no? si al final yo tengo un interés particular en llevar a cabo una decisión y los resultados de mi conducta no solo generan bienes privados sino que también son sociales pues estaría hablando de una responsabilidad social estratégica ¿no? en estos dos casos yo creo que es donde más se genera más beneficio ¿no? da igual que el interés sea particular a que sea una obligación moral el caso es que al final los beneficios se repartan entre toda la sociedad y no se queden solamente en el tema de ser privados que ser privados es perfectamente legal perfectamente lícito y perfectamente plausible simplemente que si los beneficios que nosotros generamos se pueden socializar estamos generando un mayor impacto en la sociedad ¿vale? la frase que yo os decía antes ¿no? yo en culturaresc.com que es una un web un web una página web que llevamos administrando desde pues desde el año 2011 y que previamente desde el año 2007 había sido un blog bueno pues decimos que si Adam Smith el padre de la economía moderna afirmaba que maximizar el yo maximizaba el nosotros la RSC afirma que maximizar el nosotros maximiza el yo es decir es el beneficio colectivo el que genera el beneficio individual y no el beneficio individual el que genera el beneficio colectivo pero ojo ¿quién determina el beneficio individual y el beneficio colectivo desde un punto de vista liberal desde un punto de vista de economía de mercado ¿no? desde un punto de vista totalitario desde un punto de vista en el cual el sector público desde un punto de vista Pituca como super jefaza de LIAB reparte cuáles son los proyectos emprendedores en función de el test que ha hecho Pituca y el test que cree que es todo más adecuado no sois cada uno de los emprendedores los que decidís cómo llevar a cabo este tipo de actuaciones ¿y esto en qué se concreta? ¿en qué se concreta? en que cada vez hay más obligatoriedad de hacer este tipo de cuestiones porque cada vez parece ser porque cada vez estamos viendo cómo simplemente los reportings la información financiera no entiende la diversidad no entiende la globalidad y sobre todo no entiende la gestión de riesgos ¿vale? con lo cual ya hubo una directiva de la Unión Europea que obligaba a elaborar memorias de sostenibilidad no tuvo mucho éxito en España porque muchas grandes empresas siguieron sin elaborar memorias de sostenibilidad a pesar a pesar que había habido una disposición de la Unión Europea que se había transpuesto en España y tuvo que venir la ley de 28 de diciembre de los años de 18 en el que ya ese mismo año ya obligaba a las empresas a elaborar memorias de sostenibilidad con lo cual de prisa y corriendo se tuvieron que poner las pilas muchas grandes empresas para elaborar ese tipo de memorias de sostenibilidad he de decir que en la definición del RSC de AECA yo participé junto con José Mariano Moneva también profesor de la Universidad de Zaragoza y tanto Moneva como yo creíamos que el RSC era tan bueno que estábamos en contra de la obligatoriedad sinceramente a fecha de hoy tengo que reconocer que me confundí que al final realmente la política del paro y la zanahoria ha sido positivo para la Reconseguridad Corporativa y esta obligatoriedad ha propiciado que muchas empresas hayan empezado a elaborar memorias de responsabilidad social corporativa el fondo y las formas al final realmente hablábamos antes no es que no ha evolucionado mucho sí, sí que ha evolucionado mucho porque desde luego las formas han evolucionado mucho y también los contenidos esta fotografía seguramente la habéis visto ya ¿cuánto vale un café? pues un café solo 40 un café por favor 30 buenos días un café por favor 20 muchas veces las formas son también muy importantes el fondo es importante pero también es muchas veces importante las formas y las formas son básicas a la hora de entender esa reputación que todos tenemos y entender de cómo todos y cada uno de nosotros somos capaces de explicitar nuestro valor añadido porque si el valor añadido solamente lo tenemos nosotros va a ser muy difícil que el resto de organizaciones que el resto de empresas sea capaz de comprenderlo excepto que ellas sean muy cercanas pero que son insuficientes para tener para tener clave para tener una velocidad de crucero de sostenibilidad bueno esa transición europea en España pues viene ya viene ya viene ya largo se basa fundamentalmente en la transparencia y al final lo que propicia esa calcidad fueron tres tres temas fundamentales los informes corporativos no me gustan mucho solo sanglicismo pero es verdad que al final yo creo que el reporting tiene más carga de obligatoriedad que el informe al final no sé reportar le informas a tu jefe informar y puedes informar a cualquiera y ahí entendemos el reporting como una suerte de exigencia exigencia fundamentalmente que viene por dos lados a nivel europeo fundamentalmente por los inversores fundamentalmente en mercados financieros en donde la inversión socialmente responsable está mucho más desarrollada que en España y luego también por los consumidores un papel que hasta ahora lideraban a lo mejor las asociaciones de consumidores las agrupaciones de consumidores pero que ya son las propias empresas las que van a plantearse qué tipo de consumidores con qué consumidores están intervencionando y luego por supuesto también la fiscalidad porque al final el argumento de la gestión de activos de información no financiera incide directamente en la información financiera ¿por qué? porque una de las claves de la información no financiera es la gestión de riesgos y la gestión de riesgos es fundamental para la sostenibilidad de la empresa y si no hay sostenibilidad tampoco hay información financiera con lo cual los estados se quedan sin recaudación fiscal con lo cual los estados entienden que la información no financiera es valiosísima sobre todo para gestionar riesgos y para evitar que las empresas caigan en ruina y por lo tanto tengan menos capacidad de recaudación dice Pilar a esto me refería en la evolución del RSC porque nos tienen que obligar si tiene que nacer de la visión de la empresa si lo tienes en el ADN de la responsabilidad social te encantará informar si te obliguen el balance social de la economía social y solidaridad certificado licor me entiendo que vaya en esa línea si Pilar tienes razón pero sabes lo que pasa que es que al final el día a día se te come y al final tenemos que plantearnos que es lo importante y que es lo urgente y en muchos casos lo urgente nos prima y que es lo urgente lo urgente es hacer las facturas lo urgente es vender lo urgente es pero estos aspectos más a largo plazo muchas veces quedan difuminados y a mi que es lo que me importa oye el corto plazo el hablar con un cliente el hablar con otro cliente bueno pues tenemos que tener esa visión estratégica lo que comentábamos antes no sé si con Nacho o con Fernando que el corto plazo tiene que tener su espacio y el largo plazo también y al final en el largo plazo solamente hablábamos de temas financieros pero los más importantes son los no financieros es decir siempre planteamos la empresa desde el punto de vista de cómo conseguir la rentabilidad y ahora el planteamiento es distinto ahora la empresa vamos a ver cómo gestionamos los riesgos a los que nos enfrentamos vosotros como emprendedores a qué riesgos os enfrentáis el primero el coste de oportunidad estáis invirtiendo un montón de tiempo de esfuerzo de pasta en este proyecto emprendedor os compensa suficientemente cuál es la probabilidad de éxito es decir no cuánta pasta vais a ganar sino cuál es la probabilidad de supervivencia es que el enfoque es totalmente distinto lo importante es lo financiero a lo mejor lo importante es lo no financiero a lo mejor la reputación es la que os va a generar los clientes y no una estrategia de marketing que a lo mejor es fundamental pero a lo mejor también es fundamental una estrategia de reputación una estrategia de redes sociales una estrategia de networking ¿vale? entonces muy importante ¿qué es lo que decía esa directiva de la Unión Europea? pues que había que identificar fundamentalmente los riesgos para aumentar la confianza de inversores y consumidores la clave no es tanto la rentabilidad como la gestión de riesgos y por supuesto nos ponía el marco el marco de la justicia social y el marco de la protección de medio ambiente y esto al final es importante pero llevamos un montón de años con tradición contable y en esa tradición contable lo no financiero estaba simplemente restringido a la memoria tradicional y realmente esa memoria hablábamos algunos temas medioambientales algunos temas pero fijaros nos hablábamos de temas muchas veces deslavazados sin una posibilidad de una coherencia era muy difícil establecer un benchmark un índice de referencia en cambio la contabilidad financiera es muy fácil oye ¿cuál es el beneficio? ¿cuál es el gasto en recursos humanos? ¿cuál es el gasto en proveedores? esas son partidas que luego yo puedo comparar en el tiempo en cambio en la memoria tradicional no hablaba de temas de economía circular no hablaba de temas de medio ambiente no había temas de contaminación no había temas por ejemplo de salud laboral que nosotros pudiéramos establecer ahora ya lo hay todo eso sí que lo hay el tema de absentismo no era un tema una partida contable podía yo adoptar provisiones se había detectado pero era muy difícil medirlo ahora sí con la información financiera me va a permitir como muy bien hacía la 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 europea incrementar la pertinencia la coherencia y la comparabilidad tanto entre el desarrollo de la propia organización como con el resto de organización ¿vale? por eso es importante coordinar ¿no? ese tipo también de normas ¿vale? ¿quiénes la tenía que hacer? en nuestro caso las grandes empresas pero es verdad que yo aconsejo también a todas las empresas que con ese autodiagnóstico del IAD pues es una forma muy sencilla de ir avanzando en estos temas y luego ya oye pues por lo menos tenéis ya una herramienta que te permite ir mejorando en aspectos también sociales o medioambientales ¿vale? esto lo pasa rápidamente pero me centro en esta diapositiva ¿qué es lo que tenemos que reportar fundamentalmente? temas ambientales, sociales de gobierno corporativo ¿cuáles son las claves? salud y seguridad energía renovable emisiones de gases de efecto invernadero y contaminación atmosférica yo como organización como autónomo lo tengo que reportar ¿vale? en mi caso luego os pondré algún ejemplo pues yo en mi caso el año pasado lo que yo normalmente lo que hago es ver los viajes que he hecho durante todo mi año viajes profesionales lógicamente el medio de transporte en el que he realizado esos viajes y los kilómetros transcurridos a partir de ahí hay una herramienta en la Fundación Ecológica y Desarrollo que se llama cero CO2 en donde tú puedes calcular las emisiones de gases de efecto invernadero y entonces tú ya sabes que ¿cuál es tu huella de CO2? una vez que tienes esa huella de CO2 tienes dos opciones o tratas de reducirla implantando políticas de optimización de logística por ejemplo en mi caso pues utilizar más el tren y menos el coche o si utilizo el coche utilizar el coche compartido o intentar disminuir los viajes en avión y sustituirlos por videoconferencias o bien directamente compensar las emisiones económicamente a través de la página cero CO2 haciendo un donativo a proyectos que tiene en la Fundación Ecológica y Desarrollo que van a generar oxígeno y que van a compensar lo que yo he contaminado ¿vale? una contaminación que en mi caso ya estoy pagando vía impuestos pero lógicamente el impacto genera un impacto negativo en la sociedad ¿vale? con lo cual ese impacto negativo se ve compensado con el tema de esos de esos ¿vale? y eso es algo que podemos hacer cualquiera yo como profesional como autónomo y cualquiera de vosotros como proyectos emprendedores ¿vale? en el tema de aspectos sociales pues lo mismo oye hacemos de temas de igualdad de estándares sociales de diálogo social de derechos de información de derechos sindicales tened en cuenta que al final cuando hablamos de todos estos tipos de aspectos el Pacto Mundial de Reacciones Unidas fundamentalmente está pensando en las grandes empresas ¿vale? y en qué está pensando en las grandes empresas hombre pues a lo mejor si me voy a la India pues a lo mejor ahí sí que existe una discriminación real con determinadas razas con determinado sexo con determinadas yo que sé lo que sea ¿no? a lo mejor todo eso no lo tenemos que trasladar a España directamente lo tenemos que trasladar en su justa medida ¿no? hablamos del tema de género pues tenemos uno de ese en concreto pero a lo mejor hablamos de un tema también de desigualdad no solamente de género sino de igualdad de oportunidades con personas con discapacidad con personas con enfermedades mentales con personas con discapacidad sensorial física etcétera ¿no? pues podemos propiciar ese tipo de acercamientos ¿no? como hace Vara del Ruste por ejemplo ¿no? pues que está focalizada en el tema de las enfermedades raras ¿no? en el tema al final del diálogo también es muy importante ¿no? ¿cómo instrumentalizo ese diálogo? oye a base de encuestas a base de reuniones a base de videoconferencias a base de leer la prensa en donde me diga qué por qué hacia qué hacia qué hacia qué hacia qué camino se dirige el sector en el que estoy yo incorporado ¿no? y pues por el tema de gobierno corporativo aquí insisto en el tema de los emprendedores pues es difícil ¿no? pero ¿por qué no? a lo mejor elaborar un pequeño código ético ¿no? que es bien sencillo ¿no? yo os puedo proporcionar ejemplos de códigos éticos pero si da igual entráis en Google y ponéis código ético y ahí tenéis 25.000 que los podéis adaptar oye pues me comprometo a no contratar con proveedores que hayan tenido o que yo haya determinado que hayan tenido algún tema algún riesgo medioambiental o alguna controversia o me comprometo a no tener clientes que estén en sectores determinados son ese tipo de cosas ¿no? que pueden prever ¿no? o me comprometo siempre a facturar con factura ¿no? me comprometo a nunca trabajar en dinero negro yo que sé son este tipo de cuestiones ¿no? que a un nivel muy sencillo pues desde luego se pueden se pueden se pueden se pueden incorporar en un documento ¿vale? temas en concreto dentro de mi organización claro los emprendedores a lo mejor de momento tenemos pocos trabajadores pero si tenemos trabajadores ¿por qué no podemos ir construyendo ya un cuadrito de ECE donde pongamos oye qué edad qué sexo qué procedencia geomática formación especial profesional tienen qué políticas de discapacidad tenemos ¿no? ¿tenemos algún objetivo en concreto esto lo vamos a hacer solo nosotros o en estrategia con alguna organización que nos permita acompañar que nos permita ayudar yo que sé aquí hay un montón de cosas que se pueden ir trabajando ¿vale? ¿qué debemos qué información debemos reportar no financiera toda aquella que explique cuáles son nuestras políticas también financieras tiene que estar lógicamente relacionada y al final tiene que estar relacionada con la actividad de la que vamos a llegar no debe ser una mera redacción de hechos realmente tiene que ser algo nosotros podemos controlar si estamos focalizando el tema de personas con discapacidad por ejemplo más en su formación si voy a invertir más en su acompañamiento si voy a invertir más en pictografiar las oficinas si voy a hacer las más accesibles si voy a contratar más personas o si simplemente estoy hablando de un tema de divulgación si voy a ir a otras empresas o a institutos a explicar cuál es mi relación sobre la discapacidad o tendré que plantearme aquellas operaciones que sean o si hago muchos viajes pues como os decía antes soy capaz de optimizarlos y esa optimización puede perfectamente repercutir en positivo en mi cuenta de resultados si al final soy capaz de hacer menos viajes pues al final a lo mejor tengo también un ahorro de costes lo cual es buenísimo y lo cual perfectamente alinea los objetivos de sostenibilidad con los objetivos económicos muy importante un poco hablaba antes igualdad no significa justicia una cosa es igualdad y otra cosa es justicia al final hay que repartir los recursos de la forma más adecuada esto no es café con leche para todos si la persona de la derecha tiene una caja en la que subirse pues no puede ver el partido de béisbol ahora el que es más alto le da igual tener un verlo con más perspectiva menos perspectiva con lo cual le cede el cajón a aquella persona que es más baja y ya pueden verlo todos y la sociedad se beneficia ¿vale? bueno diferentes exenciones que puede haber para grandes empresas etcétera ¿quién es el elegible? bueno estos son todos para grandes empresas donde se pueden publicar en fin bueno a lo que voy en ese cuadro en esa herramienta el IAF te proporciona una serie de herramientas de cuadro de mando para reportar todos los indicadores no financieros pero es importante que tengamos ya clara cuál es la metodología para seguir reportando y sobre todo para ver cuál va a ser la calidad de ese tipo de memoria es primero qué indicadores hay que poner realmente y segundo que esos indicadores tengan una calidad realmente importante ¿no? los indicadores que yo me vaya a tener que plantear tienen que ser desde luego específicos medibles alcanzables relevantes y temporales es decir en función de eso si yo soy capaz de tener indicadores que cumplan estas características pues desde luego entonces voy a poder elaborar una memoria de responsable social corporativa voy a poder tener una política de RSC que sea con calidad y que no sea un mero documento publicitario ¿vale? y que pueda realmente seguir esa evolución y que pueda como comentábamos antes equilibrar el corto plazo con el largo plazo yo he planteado estos objetivos en el largo plazo y en el corto plazo voy haciendo pequeños hitos en donde al final voy a ver si realmente soy capaz de ir cumpliendo aquellos objetivos que yo me voy que yo me voy planteando ¿qué metas y qué objetivos nos perseguimos? pues esto desde luego luego si queréis podemos un poco en cada uno de vuestros proyectos ¿no? si tenéis alguno o lo que sea pues podemos luego indicar oye pues yo creo que pueden ser estos u otros ¿no? o en cualquier caso Pituka tiene mi correo electrónico mis redes sociales y por supuesto a vuestra disposición para cualquier consulta que podáis tener más concreta ¿no? importante que estos objetivos sociales mediante el gobierno corporativo tengan repercusión también lógicamente en las metas globales de la empresa ¿no? importante que sean comparables ¿no? que nos sirvan ¿no? que nos ayuden a calcular al final la rentabilidad que nosotros vamos a tener ¿no? ya por ir por ir un poco acabando ¿no? por luego dejar tiempo también un poco al debate ¿no? si queréis ¿no? es importante que todos los objetivos que os planteéis cumplan con todos estos los datos ¿no? primero tenemos que ver qué ponemos cuál es el contenido y segundo que tengan calidad ¿no? que estos KPIs tengan calidad ¿no? para ver qué es lo que vamos a poner tienen que ser materiales tienen que participar nuestro grupo de interés tenemos que tener un contexto de sostenibilidad y tienen que ser exhaustivos ahora veremos lo que es todo esto y para que tengan la calidad de la memoria pues tiene que haber un cierto equilibrio ser comparables que sean precisos que sean periódicos una vez al año que sobra que sean claros y que sean fiables ¿vale? entonces empezamos ¿qué es la materialidad? la material fundamental es incluir aquellos que nosotros podamos medir ¿vale? que sean sociales económicos pero sobre todo es importante que podamos medirlos ¿vale? entonces al final ¿dónde está la diferencia entre que se pueda medir y que no se pueda medir? y si es algo básicamente redaccional pues no merece la pena ponerlo si es algo que no es importante pues no merece la pena ponerlo pues solo pueden poner un post en nuestro blog o en nuestra página web pero no irá en una memoria de sostenibilidad si hemos hecho una carrera solidaria no influye en nada no pues es que no falta ni contarlo lo podemos contar como anécdota pero desde luego no va a ser algo material que nosotros podamos gestionar si nosotros nos planteamos que dentro de nuestra ONG dentro de nuestro proyecto emprendedor vamos uno de nuestros objetivos puede ser que a esa carrera solidaria se apunten si no tenemos trabajadores suficientes oye nuestros clientes o nuestros proveedores oye o los amigos del IA vamos a intentar llamar a todo el mundo para que vean esta carrera pues a lo mejor sí que puede ser un objetivo o es una carrera o queremos recaudar donativos para una bueno pues ahí sí que lo podemos medir de alguna manera siempre y cuando lo podamos medir si no lo podemos medir no hace falta incluirlo ¿vale? por ejemplo os pongo un ejemplo también de una materialidad en donde ponemos lo que es importante lo que afecta a nuestra cuenta de resultados en la parte de abajo y lo que aparte lo que afecta a los grupos de interés en la parte de arriba ¿no? en el eje de las acisas y en el de las ordenadas ¿vale? entonces muy importante para en este caso estos de Banco Santander por ejemplo es el comportamiento y gestión de los negocios ¿por qué? porque eso es muy importante para Banco Santander como para sus grupos de interés sin embargo por ejemplo es muy importante para Grupo Santander medidas para la clientela sin embargo tiene poco impacto dentro de lo que son los grupos de interés en cambio fijaros la huella ambiental interna tiene poco interés tanto para el grupo para los grupos de interés como para la propia el grupo de Santander por lo cual eso al final lo pueden medir pero realmente no es importante ¿no? o incentivos ligados a criterios ESG pues no tiene mucha importancia ni siquiera para los grupos de interés ni siquiera para la propia la propia realización ¿no? con lo que tenemos que ir ahí directamente se hace lo que esté más arriba a la derecha ¿no? en el Consejo de Departamento de Gestión de Río como esa atracción ni retención de talento para definir esa memoria y ese contenido desde luego tienen que participar los grupos de interés y los grupos de interés deben de tener las herramientas adecuadas para comprender cuáles son sus expectativas con respecto en concreto a nosotros de nuestro proyecto emprendedor ¿vale? ¿qué grupos de interés podemos tener nosotros como emprendedores? pues desde luego los clientes y los consumidores los empleados que tengamos proveedores el propio medio ambiente también es un grupo de interés también interesante aunque no tengas personalidad jurídica la propia comunidad en la que estamos implantados y accionistas y como preguntaba Nacho al principio pues va a haber una serie de rondas de financiación ¿no? que primero serán pues los más cercanos ¿no? los las tres F ¿no? family, friends and fools ¿no? los familiares los amigos y los tontos que invierten es una broma ¿no? pero bueno en cualquier caso tenemos que tener también herramientas de diálogo con todos estos ojo herramientas de diálogo insisto que tenemos que medir de alguna manera ¿vale? por ejemplo el grupo Santander por ejemplo en concreto ¿cómo mide la participación de sus empleados? por ejemplo con una encuesta global de compromiso y esa es la herramienta ¿y cómo lo mide? hombre pues viendo simplemente las personas que la han contestado pues a lo mejor si no la contesta nadie pues no tiene mucho significado ¿no? y una vez que sepamos que tenemos un quórum en cuanto a contestación de esas encuestas pues ya vemos a ver cuántos están comprometidos con el banco o con no fijaros como puede ser una estrategia que el 100% de los empleados estén comprometidos con el banco y esta encuesta sería esa herramienta operativa coyuntural que nos va a definir si estamos acercándonos a lo mejor el año pasado el grupo de había solamente una participación del 60% y hoy hemos llegado al 84% y el nivel de empleados del grupo pues a lo mejor no era significativa bueno pues ahí ya imaginaos que el próximo año resulta que la encuesta global de compromiso solamente la rellena del 70% pues eso nos indica que esa encuesta no está funcionando bien y que tendríamos que poner el hincapié o buscar otra herramienta de diálogo o hacer algo porque con eso nos estamos confundiendo ¿vale? el tema de los empleados por ejemplo oye pues motivación y conciliación pues esa sería la herramienta la gestión de la motivación y la conciliación y la cifra de desempeño sería lo que nos está diciendo si estamos cumpliendo con esa motivación de los trabajadores o no con los clientes exactamente lo mismo con los accionistas y con la propia sociedad ahí es donde vamos un poco también que tenemos que verlo ¿no? entonces nosotros tenemos que un poco que encontrar cuáles son aquellas herramientas de diálogo con los grupos de interés y cuáles son las cifras que nos están dando los datos sobre cómo se está desarrollando ese diálogo y eso es algo que nosotros lo podemos hacer perfectamente incluso luego se puede trasladar a ese plan de RSA del día ¿no? muy importante que esto tiene que estar también siempre en un contexto de sostenibilidad es decir yo no puedo empezar a casa por el tejado yo no puedo empezar a dialogar con los grupos de interés sin haber trazado un plan estratégico ese plan estratégico que seguramente con Pituca ya lo tendréis muchísimo muy desarrollado pero no solamente en ese canvas debemos también establecer cuáles son los objetivos también en materia también de sostenibilidad no solamente financiación ¿vale? debe ser exhaustivo debemos incluir aquello que realmente sea importante para nosotros sí que es cierto que en un proyecto emprendedor esa exhaustividad puede ir progresivamente confeccionándose yo no no se pretende que un plan estratégico de una empresa PYME recién creada sea extraordinario y tenga el 100% y sea no vamos a ir desarrollándolo y creciéndolo poco a poco a lo mejor yo puedo determinar cuánto plástico voy a reciclar o cuántos viajes voy a hacer pero a lo mejor no tengo otra capacidad de desarrollar otro tipo de invitador ¿no? con lo cual esa exhaustividad puede ser también un objetivo que vayamos desarrollando poco a poco es muy importante es verdad que la memoria que hagamos sea equilibrada es decir es importante que tengamos una cierta en fin entre aspectos medioambientales aspectos sociales aspectos financieros que no esté desequilibrado que no solamente hable de temas medioambientales sino hable nada de impacto en la sociedad o no hable nada de temas de diálogo con grupos de interés ¿vale? por último tienen que ser comparables la clave de las memorias es que yo las pueda comparar año tras año y si además sigo el GRI o sigo al final el modelo de la ley o sigo al final el modelo del IA pues no solamente voy a poder compararme conmigo mismo sino también con el resto de competencia de pymes de autónomos de despachos profesionales etcétera con lo cual el que sea comparable tanto conmigo como el resto es muy importante para ver lo que están haciendo los demás no debe no debe darnos pudor el aparecer feos en esta primera foto porque insisto el objetivo no es esta foto el objetivo es la película el objetivo es que vayamos mejorando el objetivo es que nos retratemos si yo estoy mal de salud y estoy obeso pues me hago una foto en el espejo y la publico ¿para qué? para incentivarme a que cada mes que me tenga que hacer la foto después de mis ejercicios después de mi dieta vaya mejorando y mi cuerpo se vaya siendo cada vez más saludable ¿vale? si lo van haciendo los demás también me puedo comparar con que los demás están avanzando en su salud y yo no me estoy quedando retrasado lo cual me puede incentivar a avanzar también en mejorar mi salud es muy importante que estos indicadores que aprendemos sean precisos no hace falta que sean mera redacción seguramente si Eva planteará cuántos asistentes van a sus charlas qué número de empresas van cuántos productos se venden cuántas personas con enfermedades raras se está atendiendo y eso son eso son matemáticas y ahí sí que es lo que le va a permitir medir cuál es su impacto real si se me dice hemos hecho muchos hemos hecho pocos pues eso al final no se puede medir hemos hecho una actuación sí pero cuántas personas ha habido cuántas empresas se han alineado pero cuántos proveedores ¿sabes? se han sumado a este cuántas fases de voluntariado corporativo habéis perdón habéis sido capaces de llevar a cabo ¿no? es importantísimo que sea preciso ¿no? y que sea periódico hacerlo una vez al año es más que suficiente ¿no? realmente las memorias de RSC no te obligan a hacerlas anualmente pero como es verdad que los informes financieros hay que hacerlos anualmente pues desde luego es buena idea también hacerlo esto de forma anual ¿no? no hacerlo cada dos años yo creo que perdería mucho sentido pero bueno en cualquier caso lo que te obliga es hacerlo periódico no hacerlo anual ¿vale? tiene que ser cada vez más claro es decir cuantos menos datos irrelevantes que pongamos mejor es decir poner paja no tiene un sentido al final poner paja es como el que va a un examen y no sabe nada del examen y empieza a redactarlo y empieza a escribir mucho rollo patantero para ver si el profesor al final se aburre y le dice bueno algo sabrá no o sea cuantos más gráficos cuantos más tablas cuanto más nivel de agregación tengamos que sea relevante cuanta más claridad es lo ideal ¿no? las memorias buenas son las que son más sencillas ¿no? que tienen más infografías etcétera ¿no? tiene que ser fiable los datos tienen que ser fiables es decir tenemos que ser capaces de cotejarlos oye pues a raíz de una herramienta que tenemos automática de hojas de Excel o a raíz de las facturas perfectamente localizables o por proyectos que han sido públicos y que tienen su constatación en internet lo que sea ¿no? pero que los datos tienen que ser realmente fiables ¿no? para al final pues tengamos cada vez más transparencia y tengamos cada vez más 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 que tengan más calidad ¿no? y por último ya simplemente pues eso insistiros en en los beneficios que tienen también las diferentes administraciones públicas por ejemplo el plan del gobierno de Aragón yo creo que es que es que es fundamental ¿no? para comenzar este plan este plano y tiene que haber mucha relación entre los proyectos emprendedores y lo que hace también el IAD con la parte de las empresas que que siempre ha trabajado mucho y siempre a lo mejor bueno pues puede dar un cierto respeto ¿no? a los pequeños emprendedores de trabajar con las grandes empresas y con los directivos ¿no? pero el RSA tiene hasta un departamento solamente de autónomos que yo siento que al final cualquiera se puede ver ahí un poco que solamente sea ese ejercicio un poco de transparencia ¿no? y ya y por último también oye pues el Ayuntamiento de Zaragoza por ejemplo también tiene Zaragoza activa con la colaboradora en donde también hay muchísimas también posibilidades de no solamente de competir sino también de colaborar ¿no? y de generar un banco de tiempo en donde bueno pues eso parte al principio que podemos tener clientes que nos falten bueno pues también encontrarlos aquí a raíz de pues eso de colaboración y de y de y de esto ¿no?